Hola, bienvenido al curso de informática aplicada a las ciencias forenses. Me llamo José Manuel Gómez y hoy voy a hablar de la última parte del tema 2 de dispositivos y sistemas informáticos, concretamente de unidades de almacenamiento. También tenemos en un sistema informático pues tenemos las unidades de almacenamiento permanente, que son los que graban los datos de la computadora de forma, pues como he dicho, permanente o temporal, pero que no se pierde la información cuando desconectamos la alimentación. Aunque yo, es temporal porque yo puedo cambiar los datos y borrarlos del disco duro, en el caso de que me interesase. Estos dispositivos son dispositivos magnéticos, por ejemplo, el disco duro normal es un dispositivo magnético. Tenemos dispositivos ópticos, como las unidades de CDs. Hay unas unidades que combinan ambos, pero ya están totalmente en desuso. Y después tenemos unidades de estado sólido, que son las nuevas unidades SSD, que son mucho más rápidas. Pero yo me voy a centrar solo en las unidades de almacenamiento de disco magnético, porque son las más complicadas. Y así os puedo explicar cuáles son los problemas y por qué el acceso a un disco duro es más lento que a la propia memoria. Un disco duro magnético pues tiene unos discos, un eje, un cabezal, un brazo actuador, o el eje del actuador, los conectores de energía, unos jumpers, que eso sí que son importantes, para que os explicaré sobre todo en las versiones antiguas, y un conector IDE, que en las versiones que los discos duros antiguos eran más ancho y ahora se ha vuelto más pequeño. Y después tenemos el actuador, que es el mecanismo que lo que hace es girar el brazo, con lo cual mueves el cabezal por el disco. Estas son las partes que, como ya he dicho, que el actuador es el encargado de mover el brazo del actuador. El brazo del actuador comunica el cabezal con el actuador y pueden haber varios, dependiendo el número de discos que tenga, porque yo puedo tener varios discos, con lo cual la capacidad del disco duro se va duplicando por cada discos que yo meto. El cabezal, que es el que se encarga de leer los datos. El conector de energía es el que alimentamos el disco duro y permite que giren los discos y que se mueva el actuador. El conector IDE es el que utiliza para transmitir la información entre el ordenador y el disco duro. Después tendríamos los discos, que es donde físicamente se almacena la información de forma magnética. Y el eje de rotación del disco, que hace girar a un montón de revoluciones por minuto. Y el eje del actuador. El eje del actuador es el que permite que el sal, pues, se mueva para más hacia adentro o más hacia fuera del disco. Y los jumpers se utilizan para configurar la configuración del disco. Ya en los discos duros modernos esto ya no se utiliza porque se utiliza otro tipo de cable. Aquí podemos ver, pues, un ejemplo de un disco duro con dos discos, en el cual el eje hay tres lectores porque los discos se pueden almacenar la información por la parte de arriba y por la parte de abajo. Entonces podemos ver que tenemos tres ejes, pero tenemos cuatro lectores de información, cuatro sensores. En el eje de arriba habrá un sensor que lea el de arriba. En el eje del medio habrán dos sensores. Uno que lea el disco duro de arriba y la parte inferior del disco duro de arriba y otro sensor que leerá la parte superior del disco duro de abajo. Y, finalmente, el lector por la parte de abajo del disco duro de abajo. Aquí un detalle de cómo ahí está el cabezal, que es una pequeña pieza que lee, pues, cada una de las pistas que veremos. La estructura del disco se forma, se estructura en pistas muy pequeñas. Aquí las pistas son muy gordas, pero en un disco duro real las pistas son mucho, mucho más finas. Después tenemos que se divide en sectores y la intersección entre una pista y un sector forma un sector de pista. Y podemos tener, pues, sectores independientes o sectores continuos. ¿Cómo leen los datos? Pues, si vemos aquí, tenemos el eje que está apuntando, que está, que puede girar de izquierda hacia arriba o hacia abajo en el esquema. Si gira hacia abajo, pues, lo que hará es que moverá el cabezal hacia abajo, llegando hasta las pistas más interiores. Y si lo gira hacia arriba, pues, lo que hará es irse a las pistas de la derecha. Igual que hace uno de los, un tocadisco en los discos antiguos. Cuando yo intento leer datos de un disco duro, lo que va a hacer es leer primero por cada una de las pistas de forma secuencial por los sectores consecutivos. Por lo tanto, primero lee lo amarillo, después lo azul, después lo verde. ¿Vale? Si yo quiero, mientras el disco continuamente está girando, si yo quiero ponerme en una posición, en un archivo concreto, pues, tendré que girar el eje hacia la pista donde se encuentra ese archivo y esperar a que el, por el giro del disco, esperar a que el sector pase por el cabezal. Si tenemos varios discos en un mismo disco duro, lo que hacemos es leer todos los sectores del mismo, del mismo, de la misma pista al mismo tiempo. Y así aprovechamos y leemos tres sectores en el mismo tiempo y el disco va, pues, tres veces más rápido. Y eso tiene mucho que ver, esta información que se almacena en el disco duro como sectores tiene mucho que ver como en el proceso de defragmentación de un disco duro. Por ejemplo, si yo inserto un archivo de tres bloques, pues, después inserto un archivo de dos bloques y después inserto un archivo de cuatro bloques, pues lo que pasará es que pasará esto en el disco duro. Se avanzará todo por orden en sectores consecutivos. Pero imagínate que después borro un fichero o un archivo de dos bloques, borro el archivo de dos bloques, pues me quedará un hueco. Pero claro, si después inserto un fichero de cinco bloques, pues, para aprovechar el espacio, pues lo que va a hacer el sistema operativo es meter en los huecos la parte del archivo que caben y después los otros tres bloques en otra parte del disco duro. Esto hace que a la larga leer del disco duro se ralentice. ¿Por qué? Porque para leer este disco, este archivo de cinco bloques, primero tiene que situarse en el sector que empieza, leer esos dos primeros bloques, es esperar a llegar al bloque que continúa el archivo y continuar leyendo el archivo. Sería mucho más rápido si todo estuviera más juntito. Por tanto, cuando lo que hacemos es la defragmentación, cuando hacemos una defragmentación, lo que hacemos es volver a ordenar los sectores para que los archivos tengan, pues eso, todos sectores consecutivos. Para defragmentar el disco duro, pues solo tenemos que ir a programas, herramientas del sistema o defragmentar el disco duro o escribir directamente Windows, bueno, tocar la tecla de inicio de Windows, escribir defragmentar, apretar intro y después la combinación de teclas al D y empezaría a defragmentar el disco. También podemos conocer el espacio en el disco duro, pues con el explorador de archivos yendo al disco local C o al D que quiera saber, usar el botón derecho y propiedades o directamente con la tecla WinX, pues y apretando lo acentuado, pues nos llevaría a propiedades del disco duro en el cual podemos ver la capacidad que tiene y lo que nos queda de espacio, etcétera. Y esto ha sido todo del tema dos dispositivos y sistemas informáticos que ha estado dividido en cinco partes. Espero que hayas disfrutado, hayas aprendido mucho, porque van a servir como base teórica de los siguientes temas que vamos a ver durante el curso.